Pienes que pasará mucho tiempo para verte otra vez, como verte otra vez, yeah Pero yo insisto que no, que extrañará mi calor Muchas veces te hace falta la oscuridad como yo Y en seis años más, yo te vuelvo a ver Estar esperando tus mensajes diciéndome que Que quiero otra vuelta pa' que la pasemos loca Que no lo he olvidado que está rico y que te provoca Que quiero otra vuelta pa' que la pasemos loca Que no lo he olvidado que está rico y que te provoca Y verte es casi imposible Pero cuando nos vemos me dejan sin combustible Porque le gusta pelear, ella no tiene para Tiene un booty grande así como el de las maras Que la ponga de paldita y que la mire a la cara No digo mucho es que hacemos cosas raras Que no lo he olvidado que está rico y que te provoca Que quiero otra vuelta pa' que quiero otra vuelta pa' que la pasemos loca Que no lo he olvidado que está rico y que te provoca Quiero otra noche, quiero otra vuelta Como serpiente la lleva envuelta Parece una santa y conmigo se suelta Voy pa' tu casa espérame en la puerta Sabes que soy tu viola Que mismo te caigo te voy a devorar Una relación de noche ya es paranormal Yo comiendo hasta toda como un animal Por eso quiero otra vuelta pa' que la pasemos loca Que no lo he olvidado que está rico y que te provoca Que ella quiere otra vuelta pa' que la pasemos loca Que no lo he olvidado que está rico y que te provoca Ey, J.O.C.O.S. baby, J.O.C.O.S. baby, el mejor ¡Suscríbete al canal!